Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Mi corazón está sangrando, me siento lejos, lejos de ti. La vida es triste si tú nos dejas, si tú nos dejas. Solo sin luz, Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. En este día sigo tus pasos, aunque no veas clara tu luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Pronto vendrán el nuevo día amanecer de eterna luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Señor, tú querrías en las minieblas manos tu luz. Un aplauso fuerte, que es el puente. ¡Gracias por ver el video! 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 Bendicemos, Padre mío, aquí nos tienes presentes. Bendice a todos tus hijos, que de ti están ausentes. Bendice a todos tus hijos, que de ti están ausentes. Bendice a todos tus hijos, que de ti están ausentes. Bendice a todos tus hijos, que de ti están ausentes. Adiós Señor de Consuelo Adiós Jesús el Padre Prestarnos vida y salud Para el año que vivieron Que se escuche ese fuerte aplauso Y aquí por favor Los hermanos Adiós Señor de Consuelo Adiós Señor de Consuelo Que se escuche ese fuerte aplauso